bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de revisión de accesorios para quest 2 acá me encuentro con productos de la empresa bestwing br que pues se han comunicado conmigo y me han hecho llegar anteriormente ya unos unas fundas que son estas que están acá con baterías recargables para los mandos ya hicimos vídeo de eso pero ahora vamos a revisar lo que son estos soportes para la cabeza han enviado 21 negro y uno blanco vemos que es adhesivo acá son dos paquetes así que cada funda cada soporte para la cabeza trae lo siguiente por ejemplo la negra es para el bobo br que trae estas gomitas redonditas trae estas tiras que también son adhesivas trae el soporte para la batería extra y este cable usb con la distancia o la medida exacta que sea del oculus a la batería o powerbank aquí vemos lo que es el soporte que está bien identificado con el nombre de la desarrolladora la cual es bestwing br entonces aquí tenemos lo que es el segundo soporte para la cabeza el cual es blanco este vendría haciendo ya para la correa original de la oculus quest 2 vemos en el paquete que también incluye tiras adhesivas cable usb y por supuesto el soporte para el powerbank o batería ok vamos a comenzar primero con el bobo br el m2 extract y lo primero que vamos a hacer es a retirar esto que tenemos acá que es el soporte de nuca de el original del bobo br entonces lo retiramos porque es adhesivo también y bueno aquí vemos que vamos a poder hacer uso de las tiras adhesivas para que quede bien acoplado a lo que es en la parte trasera de la cabeza en el bobo br así que tomamos el soporte de cabeza de nunca de bestwing br y vamos a pegar la primera tira la negra aquí como les estoy indicando estos pasos son bastante sencillos de todas maneras ellos incluyen un manual por código qr así que no van a tener problemas y también tienen vídeos en su canal oficial de youtube entonces estas estas estos circulos adhesivos los vamos a pegar dos de un lado y dos de otro así que va a quedar así porque necesitamos que los laterales también tengan este soporte así que vamos a pegar estos últimos como les digo todo es sumamente sencillo pero vale muchísimo la pena para los que tenemos el bobo br entonces ahora vamos a incorporar el soporte de nuca totalmente adhesivo y ahora vamos a ajustar lo que es el soporte del power bank o batería que a mí de verdad me parece que es excelente tanto el material como como queda la batería ajustada y le da un buen peso un buen balance en nuestra cabeza junto con él con el extract entonces miren queda bien ajustado como pueden ver no se suelta no se cae de verdad me encanta muchísimo porque un problema que tenía era sobre la poca duración de batería de la oculus quest entonces ya con esto vamos a tener largas horas de juego el cable usb también me gusta mucho porque es la distancia o la medida perfecta que como pueden ver va del oculus a la batería externa oa la batería extra el power bank que bueno yo comencé haciendo el vídeo con un power bank que ya tenía que obviamente si sirve para la oculus pues ya que usa una salida de 2.1 miliamperios pero la entrada o salida usb para la carga es arriba y abajo entonces aquí no quedaría bien sin embargo el cable queda perfecto por último el paquete incluye estas tiras negras para ajustar los cables a los lados y quedaría así también hice esta prueba con la batería poniéndola o colocándola arriba del bobo br usando los cuernos que bueno ya ustedes saben que estos cuernos son molestos pero alguna utilidad se les puede dar si no quieren tener el soporte atrás en la nuca que bueno yo le dejé también ese soporte ahí pero me parece también un buen uso teniendo el power bank arriba sobre los cuernos del bobo br de verdad queda muy bien ajustado queda muy cómodo como pueden ver acá hice muchas pruebas y pues el cable también a la medida o sea todo de verdad está muy pero muy bien pensado acá y yo de verdad les recomiendo cualquiera de los dos usos porque tener la batería en la cabeza creo que es hasta más cómodo porque no lo sientes en la nuca así y pues aquí hice movimientos libres no te limitas de nada no sientes mucho peso sin embargo esta batería es de 20 mil miliamperios o sea es bastante grande pero el peso no es excesivo entonces yo por ejemplo le dejé en este momento tanto soporte de batería arriba como atrás pero cualquiera de los dos es válido atrás también queda muy cómodo y también incluso para posicionar el bobo br sin que se lleven los audífonos aquí como pueden ver voy a colocar ahora en las tiras o correas originales de la oculus pues dos porque también queremos darle uso a lo que son las correas originales de la oculus pues dos con estos accesorios de best win vr entonces ya como pueden ver la batería queda muy bien soportada con con ya se puso el soporte de nuca por último se le coloca esta tira ya tenemos la batería montada y lo estuvimos probando y también es súper pero súper cómodo en la correa original de la oculus pues dos y me gusta que sea blanca también queda todo muy bien ajustado por último vamos a colocar lo que es el cable usb bastante importante y la tira para que quede bien agarradito el cable de la batería ok miren cómo queda de verdad es sumamente cómodo y aparte que le da otro vistazo a lo que es la correa original de la oculus pues dos a mí me ha encantado esto entonces miren cómo queda queda súper cómodo no te molesta en la nuca ya las tiras de la las tiras originales de la oculus pues o sea todo como les digo está muy muy bien pensado es muy acolchado aquí sí bueno la batería tiene que ir en la nuca que tiene que ir atrás pero miren queda bastante cómodo llega un momento que ya ni sientes la batería aunque ustedes no lo crean se ve para algunos se verá incómodo pero no aquí puedo ver hacia arriba hacia abajo todo bastante bien así que por ahora les voy a estar dejando en la descripción los enlaces de compra directos de estos productos best win vr que son bastante económicos y bastante de calidad así que por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal apoyen con un buen like no olviden compartir y cualquier duda déjenla abajo en los comentarios